Hoy vamos a hablar del clan más rico de los orcos, el clan más millonario entre los millonarios y los que tienen las cosas más brillantes. Soy Crazy Julio y hoy vamos a hablar de Bad Moons. El clan orco de los Bad Moons es muy bizarro lo que les voy a decir, porque la economía orca, la moneda orca, son los dientes. Usan dientes para pagarle a otros orcos para obtener cosas y se da la casualidad de que el clan de los Bad Moons crecen sus dientes más rápido que cualquier otro clan. Lo cual es bastante conveniente, por eso este clan suele ser más rico que los otros clanes y les encanta tener cosas doladas, les encanta tener armas customizadas, tienen un poder de fuego monstruoso, armas por todos lados, armaduras super armaduras y quieren llamar la atención. Cuanto más ruido haga, cuanto más brille, mejor para ellos. Y uno diría, bueno, esto es injusto para la economía orca, pero los orcos no creen que es injusto, porque siempre podés agarrar a alguien del clan Bad Moons y llevártelo y arrancarle los dientes de una trompada y llevártelo los dientes. De hecho, es una costumbre aceptada que los jefes orcos tengan un grupo de Bad Moons al cual le arrancan los dientes para obtener más dinero. Y esto es lo más cómico, ese grupo de Bad Moons no tiene tanto problema con que el jefe orco le arranque los dientes porque, digamos, es como que están en el bando ganador. Si hay alguien lo suficientemente fuerte como para poder bajarle los dientes de un soplamoco, entonces vale la pena seguirlo, ¿sí? Los orcos son muy particulares. Ahora, acá podemos ver a los flash geese, acá podemos ver, digamos, a los que usan más DACA, porque de por sí les encantan las maquinarias que llaman la atención y hacen ruido. No son tan fanáticos de la velocidad como puede ser un orco de los soles malvados o Evil Sands. Tampoco son fanáticos de la chatarra, tampoco son fanáticos de, bueno, definitivamente no son fanáticos del color negro. Les encanta pintarse de amarillo y dorado, digamos, muy, muy llamativo. Pero el combate cuerpo a cuerpo, si bien lo hacen muy bien, es como que les queda corto porque no hacen suficiente ruido. Ellos quieren un arma customizada que tenga más estallidos, las explosiones quieren que exploten más grande y más fuerte, que haga más ruido y que todos los que están alrededor puedan verlo y oírlo. Es decir, si tienen algo que llama la atención, lo van a poner, pero para que los demás lo oigan. Incluso pueden tener elementos que llaman la atención, como decir, tenemos un lanzallamas que dispara llamas para arriba solamente porque quieren llamar la atención, ni siquiera para usarlos de arma. Entonces, todo lo que es el DACA a los Bad Moons les encanta. Si hablamos de hachas y combate cuerpo a cuerpo, los GOF son excelentes. Si hablamos de velocidad de vehículos, bueno, tenemos a los Evil Sands. Pero si hablamos de disparo, de DACA, de potencia de fuego, tanta potencia de fuego al punto que los demás orcos tienen que esconderse cuando ven a uno de estos Flash Geeks acercarse a un Bad Moon con metralletas por todos lados. Bueno, no querés quedar atrapado en fuego cruzado. Ahora, este clan realmente sigue siendo el clan más millonario de todos los demás clanes, más allá de que otros jefes orcos puedan tomar algún grupo, digamos, de Bad Moons para llevarlos y sacar los dientes, sigue siendo el clan más adinerado. Todo lo que es el comercio dentro de los orcos, bueno, los Bad Moons están metidos en el tema. Todas las cosas que son de valor, los Bad Moons están metidos en el tema. Ahora, aprecian cosas que ningún otro aprecia, como el oro. Literalmente, la mayoría de los orcos dicen, el oro no es bueno para hacer armas, no es resistente, es bastante blando, no me sirve. Pero los Flash Geeks lo aprovechan y lo aprecian y lo acumulan. Los nobles mandan sus armaduras y sus armas a customizar para que les queden perfectamente a gusto. La verdad, son un grupo de orcos que me gusta mucho. No me gusta particularmente que estén de amarillo o que llamen tanto la atención, pero sí me gusta, digamos, que sean los orcos más daca de los orcos. Y me gusta ese nivel de locura y delirio asociado, digamos, a cada uno de los clanes que realmente hace que cada clan tenga su propia identidad. Y de hecho, tiene su propia lógica dentro de lo que es la civilización orca. Tiene su propia lógica y su propio sentido, lo cual me parece increíble. Así que, ahí tienen a los orcos más daca y más ricos de todos. Voy a dejarles la lista de reproducción de comedia absurda que en un costado, de momento, paso a retirarme a Dark and Gore. Y nos veremos la próxima.